el salvador canta live hola amigos cómo están soy Gustavo Lara y para mí es un enorme placer dedicarle esta canción a toda la gente del salvador espero que la recuerden con mucho cariño y esta canción es aliento con aliento no apague esa luz por favor me gustaría estar siempre así entre tus brazos boca con boca murmurando te quiero te quiero prefiero que no cierres los ojos mientras hacemos el amor en esta habitación que sabe todos mis secretos mejor que yo ojalá nos diera el sol aliento con aliento es hojar la flor de la pasión si pudiera dar marcha atrás no cambiaría nada esta vez valió la pena abrir de par en par las puertas te quiero te quiero me gusta que me abraces muy fuerte después de hacernos el amor mientras tus labios van culebreando igual que peces en una oración ojalá nos viene el sol aliento con aliento ojalá nos viene el sol aliento con aliento es hojar la flor de la pasión mientras duermen mientras duerme la ciudad consigo hacer mis sueños realidad pero sigo queriendo más más adentro más adentro más fuerte más más adentro más fuerte más en un rosario del que no hay final deja que nos vea el sol aliento con aliento deja que nos vea el sol aliento con aliento enredados en mi habitación ahora un noche no será acabar bastante para compensar media vida detrás de ti como un lobo detrás de ti dame más tiempo necesito más que me ame desatos en mi habitación China ya los suc 41 a аться sotto visualization bye junto yo Gracias por ver el video.